Yo voy a poner la letra Están duros con la cosecha Porque soy un caracol Y que no solo venga a cumplir Como un rendo de valor La vuelta a toda y la chica A menos de que no me doy Y 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 que no me doy La febrera de Cielo, la esposa blanca, la esposa veranda, la tonta revelada, la febrera de Cielo. La febrera de Cielo, la esposa veranda, 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 la esposa ver ¡Gracias! ¡Gracias!